Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero sembrar unos legumbres, quiero que me acompañen. Pero antes de comenzar quisiera agradecer a todos los nuevos suscriptores. Decirles muchas gracias, mil gracias. Llegamos a los 200 suscriptores. Estoy enormemente agradecida, muchas gracias con toditos. Le agradezco enormemente, mil gracias a todos y a los nuevos también, porque ya estamos un poquito más de los 200 suscriptores y decirles que bienvenido a mi canal y que vamos a hacer bonitos proyectos. Entonces, comencemos. Amigos, ¿se acuerdan que aquí hice abono para las plantas? Ya está abonada la tierra. Ya saqué abono para hacer en otro próximo video, enseñarles cómo es el abono para poner a las plantas. Pero este abono que está aquí ya, ya saqué un poco para enseñarles en otro video. Este abono que está aquí es para sembrar ahorita. Vamos a sembrar unos legumbres. Aquí vamos a sembrar unas lechugas y unos nabos. Entonces, hoy quiero que me acompañen a sembrar estas lechugas moradas y estos nabos. Entonces, vamos a sembrar. Voy a coger un palito, un palito para hacer un huequito y sembrar. Este es la lechuga morada. Aquí vienen 10 lechugas por 50 centavos. No es caro y venden en chillogallo. Entonces, hacemos un huequito, otro huequito acá para poner la plantita, la lechuga morada. Aquí está. Le ponemos ahí. Acá también ponemos otra. Hacemos otro huequito acá, otro huequito acá, otro huequito, otro huequito. Ahí ponemos la lechuga morada. La lechuga morada. Amigos, esta lechuga es riquísima. Es bien rica para ensaladas. Es muy deliciosa. Acá está otrita para ensaladas, comerla así en sándwiches. Es riquísimo. Hacemos otro huequito, otro huequito, otro huequito, otro huequito. Acá la otra. Amigos, miren cómo viene la lechuga. Ya viene puntita. Ya solamente hacen el huequito y meten la lechuga. Ya viene para solamente introducirla en el hueco y ya meterla aquí en el huequito. Acá hacemos otro huequito, otro huequito para meter la lechuguita. Así, amiguitos. Estoy muy contenta, amigos. Muchas gracias por su apoyo. Les agradezco enormemente. Estoy muy emocionada. Mi hijo no me deja que no llore. Dice que no llore. Pero yo estoy muy agradecida con ustedes porque me están apoyando. Estoy muy enormemente agradecida porque me han apoyado mucho y les agradezco mucho, enormemente. Aquí están las lechugas, las primeras lechugas. Ahora vamos con los nabos. Ponemos, hacemos un huequito, otro huequito. Ahí, así son los huequitos, amigos. Y miren cómo vienen los nabos. También vienen puntita. Entonces se meten nomás en el huequito. Y ya está. Acá también, miren, aquí viene otro nabo. Vienen en puntita y se meten en el huequito. Y ya está. Acá hacemos otro huequito. Otro huequito. Miren cómo vienen los nabos. Ay, los nabos. Y se mete aquí. Acá en el huequito. Y ya está. No hay que hacer nada más. Solamente hace el huequito así. El huequito acá. Y se meten los nabitos. Miren. Ya está. Acá también. Y este nabo es rico para los locros de nabo, sopas, ensaladas, saltado. Es riquísimo. Acá ponemos otro. Otro huequito. Otro huequito. Otro huequito. Y es facilito. Ya vienen puntitas. Solamente se le mete y se le pone tierrita. Acá también. Y se le pone tierrita para que separe el nabito. Se le mete ahí en el huequito. Es facilito. Vean. Es que aquí en la sierra se da todas estas legumbres. Y es rico. Acá otro huequito. Otro huequito. Otro huequito. Y sembramos. Ay, perdón. Ahí está. Le ponemos un poquito de tierra. Acá también. Ya están los nabos. Enséñale a mi hijo para allá para que vean los nabos y las lechugas. Y ahora vamos a sembrar otras lechugas moradas. Voy a sembrar bastante lechuga morada porque me pidieron mis hermanas de Guayaquil. Me pidieron que les mande lechuga morada. Porque ellas no han comido esta lechuga y quieren comer esta lechuga morada. Acá está. Así mismo vienen en puntita, amiguitos. Vean. Se mete aquí en el huequito. Y ya está. Se mete en el huequito. Y ya está. Hacemos otro huequito. Otro huequito. Otro huequito. Otro huequito. Y ponemos aquí en puntita. Sí. Vienen en puntita las lechugas. Y ya está. Acá también. Lechugas moradas. Aquí están. Las lechugas moradas. Vamos a sembrar las últimas. Aquí está otra. Acá está otra. Otra lechugas. Acá ponemos otro huequito. Otro huequito. Ponemos la lechugas. Acá venía una lechugas media. Más chiquitica. Pequeñita ha venido. Ya, amiguitos. Estas aquí están todas las lechugas. Y los nabos. Enséñales, mijo. Cuando ya comiencen a crecer. Yo les voy a enseñar. Cómo va. Acá, amiguitos. Acá. Cómo van las lechugas. Los nabos. Todo eso, amiguitos. Ahí están todos sembrados. Cuando vayan creciendo. Yo les voy enseñando el proceso. Cómo van creciendo. Los nabos y las lechugas moradas. Amigos, ya están saliendo los zucchinis. Mírenles, ahí están las flores. Ya están saliendo los zucchinis. Acá en el otro lado también. Ya están saliendo las flores. Están los zucchinis chiquitos. Próximamente vamos a comer zucchini. Zucchini, amigos. Cómo están todas las plantas. Todas las hortalizas. Cómo están. Enfócalo, mijo. Todas las hortalizas, cómo están. Han crecido bastante. Todo, todo ha crecido mucho. Está lindo. Aquí están los que sembramos, amiguitos. Y allá está el proyecto que sembramos de la escalera. Así, amiguitos. Amigos, me voy a despedir. Es, como se llama, agradecida con todos. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por todos, por todos, todos los que me han apoyado. Todos. Ya somos más de 200 suscriptores. Estoy enormemente agradecida. Le agradezco con todo mi corazón a todos. Y nos veremos en otro próximo video. Muchas gracias. Chao.